Ya se llevan ahí a estos, muchos, ya no por ahí se muevan la mierda. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengan cuidado con los machetes. Háganse a un lado, háganse por favor la gente. Ahí anda uno que no nos va a dañar, todavía no se cuidado. Bueno, y así es como se está dando el primer encuentro. Don Miguel Hinaldo y Costilla reunió a toda su gente para que, pues, volvieran la libertad de los mexicanos. Y ahí tienen a la malinche también desplegándose poco a poco, echándose todos los kilos para darnos mi gata de la peor amistad. Aquí es la primera batalla en esta, en este encuentro, a un lado de, así de donde, la malinche ahí rebentándose, haciéndole suble, aguas con el chitomatazo, ¿qué? Aguas con el chitomatazo, porque ahí no nos ponemos. Ahora, ya se cayó, a ver quién la levanta. A ver, los gachupines ahí llegaron por ella, ahí van los indios, ahí van los indios a rescatar la bala. A ver, aquí me va a estar al campano, vamos a ver. Y la suerte los gachupines. Eso debe de ser, ¿por qué? Porque ella representa a la mujer mexicana, decían los conquistores, y la... El día de hoy hay mucha mujer valiente, ¿verdad? Porque ya viene la tradición. Este comandante se ve muy sanguíneo, cuidado con Miguel Hidalgo. Se ve muy sanguíneo ese comandante, y ahorita se está peleando con Miguel Hidalgo. Los dos que encabezan las tropas, ¿verdad? La española y la de Lufín, ¿verdad? Y su gente. Ya, ya los metimos a todos. Aquí son los elementos constantes, son los elementos, los personajes que ya año por año no han estado saliendo, y saben, saben cómo tienen que actuar esta tarde, esta edición, esta tienda. Que haya en lunes, que haya en viernes, que haya en domingo, que haya en día que sea, ellos están presentes. ¿Para qué? Para llevarles la rememoranza de ese 1810, donde fuimos, donde todos los mexicanos fuimos liberados de esta trabicación. Adelante, señor. Bueno, pues ya se vio allá en el centro, la segunda batalla. Eso es para toda la gente que está arriba, para que todos disfruten. Y en la otra será, muchas veces más al centro. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. Y así es como se está llevando a cabo. ¡Gracias! 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 Pero te trae dinero! ¡Ya! ¡Ya! Aquí nomás los niños peguenme. Devante. Ya. Ya. Empalgo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los novios! ¡Eh! ¡Gracias a los novios! ¡Órale cabronos Iván a la malilla! ¡Gracias a los votos! Se llevan a la manita. Juana. Se llevan a la manita.